Ahora sí, toda la herencia será mía. Vas a disfrutar mucho de esto, así. ¡C***! ¿Cate? ¡Rayos! ¿Cate, estás ahí? Sí, sí, mamá. Ya está la comida, tengo mucha hambre. Sí, 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 mi amor, mira. Mira, justamente te hice la comida que más te gusta. Ven, pruébalo. Tengo mucha sed, ¿será que me puedes traer algo para tomar? Sí, claro, ya te traigo un juguito. Mira, aquí está tu juguito. Sí, sí. Ahora sí. Una sopita. Está muy rica. Sí. La hice con mucho amor para ti. Espérate, mi amor. Voy a abrir la puerta que están tocando, ¿listo? Ya voy. Mi amor, espérate, con cuidado. ¿Pero por qué, mi amor? Si yo a usted le tengo unas g***as. Sí, sí, mi amor, yo también. Tú me encantas, mi amor. ¿Y entonces? ¿Ustedes se imaginan que a mí me vean con el chofer de mi hijastra? Ay, mi amor, no pasa nada. Tranquila, mi cosita, mi amor. O sea, una buen besito de su chiquita. ¿Qué? Mi amor, a mí me encontraría, pero no puedo. Tenemos que tener cuidado. Además, ya casi vamos a terminar el plan. Solo falta muy poquito. Sí. Ya le di la sopa a la niña. Sí. Solo falta que le haga efecto, que se duerma y ya va a estar todo completado. Voy a ser millonaria, me voy a quedar con toda la herencia. ¿Tú vas a ser millonaria? Vamos a ser millonarias, mi amor. No, no voy a conseguir. No, no te vas a salir con la tuya esta vez este año. No te vas a salir con la tuya. Ay, no, no, no. Cate, Cate. Escofé eso. No te lo puedes tomar, mi amor. Cate. Lo que pasa es que acabo de escuchar hablar a tu madrastra con el chofer y ella dijo que ella se deshizo de tu padre y que también así se quiere deshacer de ti para quedarse con toda la herencia. Esto no se puede quedar así. Me tienes que ayudar. Sí, sí, yo te voy a ayudar, mi amor. Claro que sí. Solo que tenemos que pensar... Ya sé, ya tengo una idea, ¿sí? Préstame tu celular ¿Para qué? Mi amor, préstame, por favor Rápido A ver, a ver, a ver, cómo es esto Rápido, rápido Mi amor, tú sabes que tú y yo somos uno solo Y por eso... ¿Qué, mi amor? Ya sabes que tenemos que tener cuidado Y solamente hay que esperar por ahí media horita, 20 minuticos La niña se duerme y ya quedará listo el plan Mi amor, venga, ¿y usted está segura de que le echó la cantidad que era? Eso sí le va a hacer un buen efecto Mi amor, claro, se nota que ni me conoces Mira, además yo estoy completamente segura de que va a funcionar el plan Porque le hice exactamente lo mismo al papá Estás iba a emocionar, mi amor Obvio que sí Mi amor, sí, no sé por qué es tan inteligente y tan delicioso Entran ya Bueno, mi amor, ¿cómo está la comida? Sí está rica, siéntate Hola, Cate Hola, Esteban Sí está rica la sopita, te la tienes que tomar toda para que crezca súper fuerte Yo te la hice con mucho amor justo para ti Te la tienes que comer toda como dice Esteban Porque te tienes que hacer provecho Yo voy a compartir esta con él Esto está rica Sí Está súper rica Cometela todo, mi amor Está deliciosa, mi amor Sí Ahí Uy, mi amor, me está como picantica No, debe ser de pronto un poquito salada A ver Uy, mi amor, no Pero sí está rara Sí está como rara, ¿qué será? Pero yo no le eché nada raro Cate Tú ya está buena Sí ¿Qué pasa? Bueno, no puedo respirar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cate Cate ¿Tú qué hiciste? Cambiaste los platos, Cate Nati 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 Natali Cate Cate Cate, ¿qué hiciste? Tú ya me ibas a estar en... No estaba de cuenta Ustedes son unos malvados Unos malvados y unos desvergüenzos y desagradecidos, ¿no? ¿Cómo les ocurre pagarles a esta familia que les dio absolutamente todo? Tú ganaste mi plan, ganaste todo En ese momento Debería ser millonaria Por tu culpa El dinero les da el corazón Se los ensució y se los juzió Qué malvados Solo se hacen Ya la van a pagar Vámonos, Cate A ti A ti A ti Por fin mi papá podrá descansar en paz Sabiendo que ya encontramos a los... Que hicieron todo esto Ay, mi amor Con estas evidencias la policía va a ver que todo lo que decimos es verdad Vamos a probar que esas personas son malvadas Y se va a hacer justicia, mi amor Ay, se van a podrir en la cárcel ¿Tú estás bien? Sí, claro Cate, Cate, no, no, no es lo que tú piensas Mira Él fue el que tuvo toda la culpa ¿Qué va? Tú fuiste la que planeaste todo eso todo ese tiempo Fue él, fue él, es el culpable de todo Él es el que quería el dinero y el que quería todo ¿Qué, mamá? Y yo que te quería, ¿te, Ana? Que me fuera así Pero nunca creí que fueras capaz de ser un... Qué buena y qué asco me das No, 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 no Ustedes dos... Ustedes dos los acometieron por un... Y la van a pagar y ojalá se pudran en la cárcel No, si lo que hicieron no se hace Él fue el que lo hizo todo Él era el de la idea, el que quería el dinero y todo No, la justicia es divina y ustedes se van a pagar Vamos, no, no, no La culpa es tuya, la culpa es tuya Porque tú eres una mierda que querías todo No, usted era el que quería el dinero y se ha decidido Solamente pensaba en eso Usted es el culpable de todo ¡No se ha decidido al hacerlo! ¡Donado! ¡No se ha decidido al hacerlo! ¡No se ha debido a mi respeto sinpleo! ¡No se no sostengo! ¡No se ha decidido al hacerlo! ¡No se ha decidido al hacerlo! Gracias.